Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda Rankiro Jd, y estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy quería compartir con todos ustedes, algunos sucesos extraños que pues pasan en Youtube, así que ponte cómodo y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto, ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es 40, mas 40, mas 10, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este video, recuerda también, que si te gustan los memes, nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, en donde siempre publicamos muchos memes, y también nos puedes seguir en Instagram donde también publicamos contenido, muchas gracias por seguirnos, nuestras redes sociales, los links en la descripción del video, para que puedas seguirnos. Bueno gente, por lo primero que comenzaré a contarles, es sobre el tema que se puso de moda el año pasado, sobre que jamás debíamos de buscar un punto en el buscador de Youtube, porque podríamos ver cosas muy extrañas, este tema lo estoy comentando otra vez en el canal, ya que muchos de ustedes, me estuvieron comentando en los videos del canal, que pues explicara que sucedió con ese tema, y que pasaría si buscamos un punto en el buscador de Youtube, en este nuevo año, con que podríamos encontrarnos, o acaso Youtube ya borró esa búsqueda de Youtube para siempre, así que pues decidí crear este video, para poder contarles y explicarles, lo que podríamos encontrar si nos atrevemos a buscar un punto en Youtube, este nuevo año, primero que nada, deben de saber que es lo que pasaba si uno buscaba un punto en Youtube, ya que quizás algunos de ustedes, nunca se logró enterar sobre este tema, y es que durante el año pasado, a inicios del mes de enero, se hizo viral en Youtube, y en las redes sociales, que al parecer Youtube tenía algo escondido y muy obscuro, algo muy extraño que pues podría asustar a cualquier persona, y lo que pasaba, es que si uno escribiría un punto en el buscador de Youtube, podrías ver, como Youtube te brindaba algunos resultados que quizás tu querías buscar, y pues dentro de la lista de resultados que Youtube te brindaba, podías encontrar, estos dos resultados, los cuales están escritos en idioma árabe, como ustedes mismos pueden ver en esta imagen que les estoy mostrando, bueno si tu elegías cualquiera de estas dos opciones, Youtube te mostraría resultados muy extraños, y que no son para nada normales, ya que cuando miraba dichos resultados que el mismo Youtube te brindaba, podías ver muchos videos completamente raros, y fuera de lo normal, ya que el contenido que te aparecía, pues no es normal encontrarlo en Youtube, pero pues aquel punto que uno busca en Youtube, te mostraba tales resultados, y pues por esos motivos se empezó a decir en diferentes videos de Youtube, y en todas las redes sociales, que pues no debíamos de buscar un punto en el buscador de Youtube, porque si lo hacíamos podríamos pasar un mal rato, y hasta podríamos perder nuestra información personal, y esto lo dijeron, porque se supo, que pues al parecer, cuando uno buscaba un punto en Youtube, existía un canal, con videos en los cuales, en los comentarios de esos, podías encontrar esto, lo que estás viendo, es la invitación, que estaban poniendo en los comentarios de dichos videos, de un grupo de Whatsapp, que supuestamente, nunca se confirmó, pero se decía que en aquel grupo compartían contenido, fuera de lo normal, contenido que sería de todo tipo, ustedes me entienden, no explicaré con detalles, pero solo podría decir, que en aquel grupo de Whatsapp, se compartía, se podría decir, contenido prohibido, que ninguna persona por nada, debería de ver, y pues aparte de eso también se dijo, que aquel grupo de Whatsapp, solo buscaba el poder robar, o obtener tu información personal, ya sea contraseñas de tus redes sociales, o cuentas bancarias, y pues por esos motivos se aseguraba, que nada debía de buscar un punto en Youtube, eso sería lo que se dijo en aquel entonces, en enero del año pasado, ahora bien, que sucede si uno busca un punto en el buscador de Youtube este nuevo año, acaso Youtube borró dicho resultado de su página, esto lo digo, porque hubieron personas, que aseguraban que Youtube, había borrado dicho resultado, y que ya no se podía encontrar nada, cuando uno ponía un punto en el buscador de Youtube, pero al parecer eso es falso, ya que ahora mismo, si tu te vas al buscador de Youtube, y escribes un punto, podrás ver, como aún sigue disponible la opción, de poder encontrar las palabras en árabe, esto no ha cambiado, ni Youtube lo borró, ya que este contenido no sería lo que se dijo en aquel entonces, en enero del año pasado, que supuestamente, eran videos prohibidos, y que también podrías quedar mal si mirabas dichos videos, todo eso solo fueron mentiras inventadas, por diferentes personas, la verdad tras todo esto, y el contenido que aparece en Youtube, cuando uno busca un punto en el buscador de Youtube, es que pues esto sería contenido conocido como shitposting, ahora bien te preguntaras que es shitposting. Bueno el shitposting, en pocas palabras y para explicarlo muy rápido, es contenido que se publica en internet, pero que no tiene ningún sentido alguno, en conclusión, es contenido que pues no aporta nada para la comunidad de internet, no son memes que eso quede claro, si no es contenido como dije, sin sentido alguno, y pues todos los videos que nos aparecen en Youtube, al buscar un punto en el buscador de Youtube, es solo contenido conocido como shitposting, eso sería la realidad tras todos esos videos tan extraños que pues publican en Youtube, y que hasta el día de hoy siguen publicando, ya que ese contenido aún sigue disponible en Youtube, lo que si es extraño y si nos hace preguntar por qué lo hacen, es que se suele subir esos videos de shitposting en Youtube, pero todos llevan el mismo título, y el título que llevan es este, que están viendo en la imagen, y lo que significa en español, es una mujer dice ser la Virgen María casada con Cristo, un título muy extraño, pero eso era lo ponían de título el año pasado, ya que ahora en este nuevo año, el título que lleva, es este, y que en español significa, saludos a Dios y buenas oraciones, que son los saludos, que son las oraciones, que son las cosas buenas, sinceramente los títulos no tienen ningún tipo de sentido, con el contenido que te muestra dichos videos, y pues gente, eso sería lo que ocurre en este año, si uno busca un punto en el buscador de Youtube, ya lo saben el contenido extraño de shitposting, sigue disponible en Youtube, para poder verlo, aclaro que los videos que se suben sobre este tema a Youtube, algunos si son un tanto extraños, pero no te causara nada si lo llegaras a ver, así que por eso no se preocupen, comenta si tu ya conocías sobre este tema, y si sabías, que se trataba sobre shitposting, dime tu opinión debajo del video, comenten que estaré leyendo todos sus comentarios, y dando corazones a todos. Lo siguiente que te contaré, tiene que ver con los números 333, 333, 333, que pues al parecer si uno busca dichos números en Youtube, nos encontraremos con contenido muy extraño, muchas gracias al suscriptor Mragrake, ya que el me aviso sobre esto, muchas gracias, y esto es real, cuando uno agrega aquellos números, en el buscador de Youtube, en verdad podremos notar, como nos aparecen millones de resultados, y dentro de los tantos resultados que nos aparecen, existen algunos videos, que llevan en el titulo, aquellos números, y cuando mira aquellos videos realmente son muy extraños, y se podría decir que son terroríficos, ya que muestran contenido muy raro, hasta el mismo Youtube, nos muestra esto, que es cuando pues un video no es apto para todo público, y nos pone el mensaje de mayor de 18, esto lo hace porque aquellos videos, realmente si muestran cosas que no deberían de ser vistas por todo público, ya que podría quizás puede ser, dejar, dejarte un tanto mal, lo que pude investigar sobre estos números de Youtube, es que mediante Reddit, fue donde se dio a conocer sobre este tema, en donde aseguraban que los videos que se compartían por Youtube, con el titulo de aquellos números, eran realmente reales, y mostraban fantasmas, y cosas aún más aterradoras, videos sacados de la supuesta, D-Web, o eso aseguran algunas personas, aquellos videos, lo que he podido investigar, se asegura que muchos de esos videos, si logran asustar a las personas que los miran, porque el contenido en verdad es de lo más extraño, y contienen unos sonidos muy raros, que provocan en uno, no querer apagar las luces al dormir, ya que de verdad aquellos videos te dejan con mucho miedo, pero bueno gente, eso es lo que se dice sobre los números extraños, que llevan los títulos de aquellos videos subidos en Youtube, por mi parte he visto los videos, y se puedo asegurar que son videos de terror, y que lo mejor es que no los miren, si eres el tipo de persona, que no le gusta el contenido de terror, o videos en donde podrás ver cosas que no tienen explicación, no busques aquellos números en Youtube, no sería buena idea, por mi parte es lo que les digo, haya ustedes, si me hacen caso o no, igual ya lo saben, que si lo llegaran a hacer, es bajo su propia responsabilidad, yo con este video, solo trato de entretenerlos, y informar lo que hay en Youtube, nada más que eso, no busco otra cosa, mis amigos y amigas. Bueno gente, comenta que opinas sobre lo que hoy te conte en el video, también si tienes alguna idea para algún video, o quieres que hablemos sobre algún tema, sea el que sea, me lo puedes comentar debajo del video, y yo estaré leyendo sus comentarios, y así podré crear el video con sus ideas, o hablar sobre el tema que tu quieras, recuerda dejar tu like en el video, logremos llegar a los 5000 likes, para seguir subiendo más videos al canal, y compartan el video por las redes sociales, y con quien quieran, y suscribanse al canal, y activen la campanita, muchas gracias por ver el video completo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, se cuidan y adiós. Si quieres salir al final de los videos, solo deja tu like en el video, y comparte el video por las redes sociales, y envíame la captura por Instagram o Facebook. ¡Suscríbete!